¿Qué es lo que me dijo? El proyecto que tenía me llamó la atención y me gustó mucho haber llegado al equipo, había mucha gente nueva y también gente que ha estado muchos años en Palestino, entonces me gustó mucho esa mezcla. El Palestino siempre ha estado ahí disputando con los grandes, si tú lo ves, su presupuesto no era nada comparado con Colo Colo, Chavo, ahora actualmente la U y siempre le hizo partidos, les peleó campeonatos y a mí eso siempre me llamó la atención. Y también el club como su origen también me llama la atención, siempre me gustó, me tiró, por ejemplo, palestino siempre lo veía y todo, pero nunca pensé que iba a jugar en Palestino, sinceramente. Por cómo yo jugaba en Colo Colo, siempre eran muy disputados los partidos, pero fue de verdad algo de la vida, siento que fue algo muy lindo que me pasó. Sí, me han dicho mucho que la han remado harto y yo, obviamente uno de afuera no lo ve, pero contando todo lo que ellos hablan y escuchando, me di cuenta de que sí, todos estos años no tuvieron el apoyo de Palestino, este año lo tuvieron y yo supe después de que me iban a contratar y todo eso. Entonces igual fue como, fue una bonita sorpresa, también obviamente yo del respeto le dije al profe porque hay jugadoras más antiguas que yo, que también se merecían eso, obviamente ahora son pocos los contratos, pero yo lo hablé antes con él porque yo también pasé por otro equipo y también sé lo que es llegar y ya las otras tenían un camino inventado y yo llegué y fue como, toma, todo bonito. Entonces yo también lo hablé por un tema de respeto y porque lo sentía así. La verdad yo creo que sí, obviamente todo lo que hicieron antes sirvió, sirvió mucho para que Palestino se diera cuenta de que el equipo era, que si lo tomaban era algo más serio, de que si ponían un poquito de plata, invertían, ayudaban mucho más al equipo. El profesor Claudio siempre, obviamente ahora hay un tema de dinero de por medio y todo, pero él siempre ha trabajado de la misma forma. Entonces obviamente Palestino va bien encaminado, espero que le entre el hambre de competir de verdad y así como yo tengo contrato, muchas más puedan tenerlo porque es una gran ayuda y yo te digo, es mucho. Al profe le gusta eso, le gusta el juego ofensivo, obviamente también hay que ser inteligente, tampoco nos podemos ir todos al ataque, obviamente uno quiere siempre eso, quiere hacer más goles, pero hay que tener una inteligencia. Ejemplo, no sé, el último campeón de los Juegos Olímpicos no fue el que mejor jugaba, sino que él fue el que más inteligente hizo en su juego. Entonces sí, hay harta variante adelante y igual es bueno porque hay una competencia que es sana y que ayuda mucho porque uno no se tiene que relajar. Es que lleva años, lleva mucho tiempo en esto, entonces nos conoce, yo pensé que obviamente yo era nueva y todo, que no sé, pero me dijo muchas cosas que ni yo sabía. Entonces lleva mucho tiempo en esto y eso obviamente es un punto a favor. Yo creo que mucho porque uno siempre quizás valora lo de afuera y ve, pero sinceramente yo creo que la liga chilena aquí es muy, hay niñas muy buenas, muy buenas. Entonces afuera sí, son atléticas y quizás a nosotras eso nos falta, esa parte, pero viendo lo otro futbolísticamente nosotros tenemos algo que ellos no tienen y que por algo se llevan tantas sudamericanas a jugar a Europa porque son buenas y son diferentes. Es una técnica que de verdad ella no la tiene. Ese ejemplo, yo era mucho de jugar pichanga y yo sé que aquí hay muchas que jugaban su pichanga y eso al final te hace ser bueno. Ejemplo allá en Europa, es raro que alguien, las canchas, hay canchas y están vacías, nunca había alguien jugar y si eran eran hombres, pero nunca había una mujer así como de niña chiquitita jugando una pichanga, sino que en escuela y cosas así. Aquí en Chile, ahora sí, las escuelas son, quizás hay un poder adquisitivo mayor y uno puede inscribir a la hija y todo, pero antes no, antes yo me juntaba con mi amigo, con mis compañeros y con ellos desarrollaba con mi talento. Ejemplo, allá eso no se ve mucho. La verdad, el COVID me cortamos ahí contratos y de verdad yo no quería pasar la pandemia allá. Yo sabía que, a mí me dijeron que eran dos semanas de para el campeonato, pero esto se veía mucho más grande y las noticias allá eran mucho más fuertes que acá. Entonces yo, no, no, de quedarme nunca lo vi porque por la pandemia era venir, era estar a cancha. Yo creo que, más que eso, yo creo que se está trabajando mejor. Por ejemplo, tú me habláis del Vial y ellos tienen un proyecto súper serio. Obviamente yo desde lejos lo veo porque no sé, pero se nota que hay un trabajo serio de por medio. Católica, Católica sí, el Pro Ferroni, él siempre ha trabajado bien. Entonces quizás con poco también no ganó y hizo su juego y no ganó y hay que aprender a perder. No me gusta perder, no me gusta perder, pero no gano. El partido de Colo-Colo también con Udeconce me sorprendió mucho que la hayan empatado, pero también eso le hace bien al fútbol porque hay una mayor competencia. Obviamente uno siempre va a querer ganar y sí, pero también es FOM ir a un partido y ganar 15-0 o 10-0. Y es bueno que ya no se den tanto esos resultados porque se nota el trabajo que hay detrás de cada equipo y también que la liga se está emparejando y eso es bueno. Obviamente me molesta porque en este momento no estoy en su situación, pero también lo veo y si estuviera me gustaría que gente apoyara o viera. Es un tema que yo siento que no lo han tomado en serio. Por ejemplo, no sé, los juegos ahora pidieron medallas y que a los deportistas les fuera bien, pero ¿cómo si uno salía a trotar y te podían llevar presa? Entonces yo no entiendo cómo después piden resultado o algo. Por ejemplo, la 17 de la selección está parada, después viene un sudamericano y nos va mal y después esas niñas crecen y nos sigue yendo mal. Entonces yo no entiendo si es cuando ya logran cosas, quieren como subirse al carrito y ahí es todo bonito, pero no sirve, el trabajo sirve de antes, no cuando ya la gente figura o cuando ya está bien, no me gusta eso, nunca me ha gustado. Siento que hay que apoyar desde antes. La primera vez me da lata por las niñas que no pueden jugar. Yo sé que soy una privilegiada por poder venir todos los días, venir a entrenar y el fin de semana poder jugar. Obviamente estamos en pandemia, es mucho más difícil, pero siento que no se lo han tomado en serio y es un tema que deberían resolver porque le están haciendo un daño. Imagínate desde hace cuánto tiempo no juegan y no se puede desarrollar como corresponde. Oye, estoy hartos años, desde el proceso de la profe Marta, que después del mundial que tuvo con la sub-20, empezaba la adulta y parece que ahí a mí me llamaron, me vio en un torneo de ANF, una cosa así, a Mateo, que ella iba a ver. Ella se daba el tiempo de ir a ver esos torneos y ahí me vio. Desde ahí no puedo contar los años porque no me acuerdo en qué año fue, pero obviamente la selección son recuerdos muy lindos. He jugado contra... veo fotos y no lo puedo creer porque he estado con jugadoras que uno las ve en la tele y que yo admiro y después las veo y digo, ¿cómo la tuve ahí? El Olympique de Lyon es un equipo de los que más admiro y es el mejor del mundo en la actualidad, yo creo, aunque no ganó la Champions, pero es muy bueno. Y jugar contra Wendy, que es gigante, en una foto yo le llevo al ombligo, era extraordinario. Obviamente ese sentimiento lo tenía que dejar fuera de la cancha porque al final adentro era un rival, pero antes o después uno igual la admira y yo veo esas fotos y también me siento orgullosa porque haber jugado, estado ahí, era por algo. Siento que los esfuerzos que uno hace valen la pena. Yo creo que con la selección fue... ha sido el partido que le ganamos a un equipo top. Imagínate, de todo este ciclo que duró la selección hasta ahora, fue el partido que se ganó a Australia 3-2 y a estadio lleno en su país. Y entro, no sé, entre cuatro minutos, tres minutos y agarro una pelota y yo hasta ahora lo miro y digo, qué bien definir porque fue como... Si yo lo soñaba, fue el sueño hecho realidad así tal cual, porque el control, la definición y la celebración. Abrazar a la Fran, a la Kine, que me había ayudado tanto porque tuve una lección y después de haberla pasado tan mal, siento que fue como un bonito, un bonito recuerdo. Y Australia también, es un país que me encanta, entonces fue como... ese viaje fue inolvidable y el gol lo hizo aún más inolvidable. Más encima en ese arco que estaban todos los chilenos. Y el estadio, los australianos como estaban, no lo pudieron creer, nosotros éramos un top 40 en ese momento y eran top 8, top 7. Entonces era como ya, invitemos a este para ganarle. Y nosotros ahí, primer partido, le hicimos la gracia. Y después en el segundo se picaron y nos hicieron un 5-0, pero no, fue increíble. Yo siento que ese partido, obviamente hay más recuerdos y todo, pero ese es el que más se me viene a la mente y me hizo muy feliz. Sí, pero obviamente la selección es especial y todo, pero el ganar algo, porque con la selección sí, logramos clasificar al mundial y se logró el medio cupo a los olímpicos, pero era el segundo lugar, es diferente a ganar el primero y ganarle a las brasileñas en su estadio, donde, por ejemplo, en la semi habían jugado tres brasileños y era un equipo chileno. Entonces las probabilidades eran mínimas que ganara el de afuera. Entonces nosotras, no, yo creo que me quedo con ese recuerdo, con el 2012, haberla ganado y haberla ganado con mi amiga, que fue como, fue especial, fue muy linda. Sí, siempre, jugar con las mejores jugadoras del país es algo que extraño. Entreno para, en algún momento, si me vuelven a llamar y se da la oportunidad de poder hacerlo bien, porque estuve muchos años y era una costumbre sana, pero que ahora no la tengo, pero en algún momento, obviamente, sí me gustaría, me encantaría y obviamente la extraño. Gracias.